Música 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 Que nota gente, estoy con mi brother Wilmer y hoy nos reunimos desde muy temprano para hacer Música 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 porque esta dinámica va a ser con retos y va a tener una duración de dos minutos cada reto y para agregarle más sabor pero sabes que va a haber castigo el castigo va a haber castigo no puede haber un reto sin un hermoso castigo dos minutos de una temática que vamos a sacar de aquí y si uno de los fotógrafos no logra hacer la foto en dos minutos carlos vamos a dar un castigo mi broder carlos todo el día nos ayudó buena onda bueno carlos sabes que te queremos mucho carlos te queremos vamos a sacar que onda cinco cinco papeles por cinco temáticas y bien diez temáticas no vamos a sacar cinco nada más y si sacamos uno yo voy a hacer dos minutos y luego caigo dos minutos si no la logras hacer ya sabes que tiene un castigo vamos a sacar el primero vamos a sacar el primero tienes que confiar yo voy a confiarlo tengo que la verdad es que la verdad es que hay que escuchar algo y lo primero que salió fotos en picado picado y tres fotos desconocidas pum mi fuerte jaja chiquito va a sacar el siguiente fotos de barandales tenemos tres simetría fotografía con simetría faltaría vamos a sacar el último el primero en el video pasado que está en el canal de wilmer lanzamos una moneda y vamos a tirar una moneda y vamos a ver si yo quiero fútbol el primero maldito antes de empezar haciendo la foto lo que vamos a ir a hacer es ir a comprar los castigos chile chile loco y estoy con mucho miedo el castigo del reto va a ser comer una cebollita como que si fuera una manzana riquísimo nuestro segundo castigo vamos a lavar las tapitas a los bulgarcitos de estos muchachitos y el que pierda una tapita limpia tenemos el castigo número 3 vamos a hacer algo ahí medio erótico medio castigo para esta magia que son bastante en el cuarto castigo va a ser la canela molida se van a tener que consumir esto ok el primer reto primero yo luego viene wilmer y tenemos dos minutos no 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 ¡Vamos! 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 Primita, segundo Uno, cero Casi come cebolla Ahora vamos Casi come cebolla Ahorita esta si este A donde vamos? Vamos a este lado Donde va a ser? Donde va a ser? Solo dame la chance Cuanto llevo el tiempo? Yo empecé a cortar Yo empecé a cortar No empecé a cortar Esa estrapa, esa mierda estrapa Ya Ya, ya, ya Ya esta comenzando Lo dijiste que Lleva 10 segundos apenas Dale 20 segundos 20 segundos 10 10 5 2 1 Listo Ya, solta esa cámara Solta esa cámara Soltala Es como un pasebolla Es como un pasebolla No? 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 Decidimos votar el reto De los tres desconocidos Porque nos corrieron del otro lugar Asi que su madre loco Su madre es su madre Sobre la calle Vamos a hacer El reto de reto Y despues vamos a A cumplir los castigos Me sigas Me sigas Me sigas Te toca No? Te toca Sencillito No lo voy a necesitar No? Para vos? Ah para mi? Tanque… Ay Y Y Y ¡Muy bien! Bueno, sí se logró, sí se logró ¿Cuánto queda? Veinte ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Diez! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Dale, para tal. ¡Venga! 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 30 segundos. 5 muerto picado cambiamos de locación pero vamos a hacer el picado no el picado de la cerveza igual que tiene por uno ya tenés tu ya y voy a empezar haciendo mi foto así hay que relajarse es el rojo que querés un minuto ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? 45 45 ¡Cinco! ¡Cuarto! ¡Suelte la cámara! ¡Corre el tiempo! ¡Cuidado en los anillos! ¡Un minuto! ¡Cuidado en los anillos! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Hélico! ¡Va a ver! ¡Si! 20 segundos vamos a celebrar gracias gracias a Andy por invitarme y porque es un maestro 5 segundos faltan 5 para las 12 el año va a terminar terminó el reto ojalá les haya cuadrado el video es algo super diferente a lo que normalmente estoy acostumbrado al canal esperamos que Wimmer se anime otra vez a ser aquí de este tiempo sería genial porque le ha pasado muy bien y los invito a que se suscriban al canal de este maestro de Andy y suscríbete a él y ahorita que aquí va a compartir con otros fotógrafos la verdad es que no he tenido la oportunidad de hacerlo y nada, se siente bien compartir experiencia y técnica sobre todo la amistad es amistad pura amistad pero yeah y y y y Gracias por ver el video.